Pues bueno, Johan, hoy puedes escoger o probar unos dulces mexicanos súper ricos o imitar el acento de otro país. ¿Qué prefieres? Pero si dices mexicano, ¿me estás diciendo como dulces picantes, güey? Un poquito picantes, güey. O una paleta de mango cubierta en chile. Está buena, ¿eh? ¿Te gustó? Está buena. Bueno, hoy te doy la opción de o probar un dulce mexicano súper rico o imitar el acento de otro país. Bueno, pues me gustaría decirles que mi experiencia en La Banda ha sido una experiencia de vida cambiando. Ha sido increíble trabajar con tantas personas importantes en la industria. ¿Quieres reunir a la reina para unos crumpets más tarde? Me gustaría. Oh, eso es fantástico, muchas gracias. ¿Te tocó el pulparindo? ¿Apa? ¿Sabes, rico? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Tenía miedo porque pensé que era... Oh, sí, tiene pica. ¿Te pica? Sí. Órale, carnal, estamos... Mi experiencia ha sido bien, bien... Bien sido, güey. Ha sido bien, bien espectacular y la vida es hermosa con esto de La Banda y sí, estamos como familia, güey. ¿Eso qué fue? ¿Mexicano? Ah, pues bueno, vamos por unos tamales luego, ¿no? Órale, hermano. Estoy como puertorriqueño. No me va a salir. No, como cubano. Increíble, chicos, pues la experiencia aquí en La Banda ha sido increíble, pues... ¿Qué te puedo decir? ¿Hacer es que voy a volar? ¿Qué? Que... Bastante bien. Pues... Que yo estaba cumpliendo mis sueños y que le agradezco a toda la gente que me está apoyando y beso a todos. Dímelo. Órale, mira. Creo que mi experiencia aquí ha sido... Bueno, ha sido padrísimo, de verdad. No me puedo quejar. Ok, bueno, a ver, enséñame cómo hablar como cubana. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Hola. Qué huella. Vamos a jubirnos al guagua. ¿Está bien? Ah, sí. No, ese no lo había escuchado, pero... Hola, estoy aquí con unos stormtroopers. ¿Me pueden explicar la importancia de llevarse bien con otras culturas? ¿Tú? ¿Algo que decir? No, ¿cómo que no? ¿Me pueden explicar, por favor, lo importante que es poder llevarse bien con otras culturas y me lo hacen con un acento de otro lugar? ¿Y cómo? A mí el único acento que me sale es el chileno, según yo, así que... Bueno, pues yo creo que es importante que respetemos nuestra cultura y conozcamos todo tipo de lugares y... ¡Sos un boludo! ¿Te viste? Ah, sí, como tú estás, papi. Ah, eso es muy de Puerto Rico, creo. ¡Ja, ja, 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 ja!